Pues me lo gasto, con un par de huevos Este, a ver, ¿a quién me voy a ir a jugar? Vale, vale, vale Te lo acabas, ¿eh? Qué bonito, Roberto Me ha tocado otro que tiene escudito Buah, tengo, o sea, voy contra Temo y contra Kalista con el puto Giri Gracias, chicos Qué grande El puto último que, ah, vale, yo quiero decir que está aquí dentro, pero no Paragán, voy Voy, ¿eh? Sí, sí, sí Quítale, quítale el escudo Vale, voy No Tío, contra el puto Temo, ¿sabes? Mira, mira, mira Hijo de puta, amigo mío Hostia, pues no se me ha ido farmeando con esto Vale, si te hubieras quedado ahí un segundo ¿Qué? Que si te hubieras quedado un segundo Me has toñado esto Tío, de verdad Tío, de verdad ¿Qué campeones que tienen esa pasiva tan... Vale, vale, aguanta, aguanta Hostia, escúchame La Kalista va bastante loca, eh 22 de farm y yo llevo 8 Pero llevo una kill y ella, ¿no? Eh, ¿qué pasa con eso, eh, puta? ¿Qué da, Robert? Bueno, voy, que digo Family friendly Es igual a la interna, ¿no? Bueno, no, no, eh Elguir y cayéndose, flipo ¡Oh! Y comentamente más que la herida, ¿no, Roberto? Eh, mete más, sí, pero no Lo tienes cada más tiempo O sea, tienen más Tío, es que no me puede tocar Cuando quiero probar cosas nuevas O sea, cuando quiero probar cosas Como un anillato Cuidado con medio Ay, cabrón Ay, Dios mío Antes nos ha tocado contra una carne ¿Contra qué? Pistacho Ya, ya, si lo he visto Si ha venido ya y todo, Robert No te preocupes No nos ha visitado ya Vale, aquí estaría guay Que vinieras antes de que tuvieses flash otra vez No para de caerse, tío Luego le reportamos Los cuatro y ya está Y se lo vuelve a jugar, ¿no? Por su culpa, internet Hostia, tío Joder lo de cegado, eh Me cago un 6 muerto, oscura Entro, Robert Digo, pagad Pero cuidado que tiene ulti A ver si me mata Oye, está sin maná El temo no está, eh El temo no está Puede que vaya rotando A mí Escuchadme No confiabais en... En beatcramp de hotelar, eh Vale, al blue si me lo pudieses dar Estaría... No, no, eso sí que no Bueno, pues el siguiente Qué pesadilla la puta niña Joder, tío Es que encima hayas nivel sin... Joder, por demás Estas espantan más que yo ¿Pero por qué no me puede pegar más y cosí? Because of yes Se viene Warwick Ya, ya, lo que sé Pero es que aquí abajo estamos sin el Kiri, loco Y a mí eso me está matando el puto, tío No puedo hacer nada, parea, tío Nada, además Vale Vale Vente, vente, aquí Que vente, vente Es que son dos luego si vienen, cabrón Que no, que no, parea Me cago en tus muertos Claro que sí, joder ¡Oh, feo de abuso! No me jodas, tío No, no, parea, parea No vuelves a pillar, eh Que ahí está solo Loco Me oís que aquí hay un puño de farm Que no, que no Obviate, parea Date quieto Que te vean las ideas Bueno, me he imaginado Si es que era el objetivo del cabrón Pero es que, si vuelve a pillar el timo vale Pero si no Cuidado que aquí en medio no está el malza, eh Que aquí están full vida todo en la, ¿no? La única desgracia es que está aquí toputeado Yo tengo TP Pero que claro Es que no puedo tirar O sea Que no, que no No os preocupéis Tranquilos Que malo es Ay, que malo es Pero que no te metas Verá que te está viendo, cabrón Pero tío Nos juega así Que tiene que tirar este Nada, linterna Claro Me está poniendo nervioso, eh Vamos, vamos Vale, vale Se está haciendo dragón Ha muerto un aliado Bien Por lo menos no se ha hecho un dragón Que se lo estaba haciendo Claro, con esto Que me hago un dragón Roberto, si te ganqueo, lo matamos Si Vale, bueno Yo ya lo he matado una vez, uno para uno O sea, que no tiene huevo Si alguien se queda abajo de vida, avisar Y le tiro la ulti Aquí no está, eh Habrá ido a pillar el Este no está Esta la dando el mismo Ahora lo has matado Voy, Roberto Si, se le acaba de ir al guan Ahí Voy, voy, eh ¿Ya puedes tirar tu ulti todo eso? Si Voy, voy, a ver Dame un ojito, eh ¿Cómo va esto? Hombre, yo, es que el dragón que os he gastado Podemos hacerlo hasta esto Tengo agua muy por mi jugula Si quieres pagar Venga, mira Voy Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente O sea, voy a... Estoy Eres un genio Como odio el ébola Me ha quitado toda la vida Odio cuando oyes lo del Warwick El pam Si porque no sabes donde está Osea pues está en el otro punto El mapa Voy a hacer un agotito Wow se ha ido otra vez Que raro Como lo esperaba Warwick está aquí eh Yo creo que no es el puto Temo Vale Osea no me mola avanzar Por eso que no está Vale voy 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 Ojo ojo Os va Os va Ostia el puto Temo loco No no pírate 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 Que yo me voy a pirar eh Aviso Vale nada nada aguanto 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 A ver están todos son 4 tío son 4 Loco Son 4 ¿Pilla al Temo? ¿Quieres al Temo? Hombre si pilla al Temo lo reviento pero Toma Uy Nada nada falta poco Van a hacer Drake Aquí necesitamos health Joder Joder Lo esquiva todo el cabrón encima eh Puto enano Yo estoy muerto Madre mía Pues no soy tonto Bueno Javi Ya sabes No es que Ha fallado la ulti sabes El El Yo no he visto como pasa Yo he tirado la W Mal Pero bueno Lo que Es que lo que pega el Temo ahora no es ni normal Y es el Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos Madre mía aquí que No no que estoy muy idone Estoy idone pero es que estoy yo solo contra los dos cabrones Estoy vagando Bueno voy que he estado aquí arriba Vale viene a por mi Bueno me sale el logotipo pero no se donde esta Logotipo Tengo health, flash pero no esta el tema como para Puto Temo y joder a gran puta Coge lo que lo matamos Me cago en Dios Si despidame si se deja bien ¿Como esta? No hijo de una gran puta Que cabron tío Encima los salva Estan dando mucho asco Yo que estoy solo eh Si eso que vaya a varia con Es que no se Porque varia como es un support No soy support No 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 lo porque si tiene chicos No. Deja vengo de la torre Nada si si Tú intenta formear la vez la parte posita Tú nos dejó partiendo Tú nos dejó partiendo Osea pues si se... Ya si era bestia pero... Pero no morir bueno Lo doy uno realmente no me estoy viendo poco No 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 si no estás Tal es me has matado a ti Bueno, el mío ya está de esto, igual te buscan por ahí, Bairé, ahora te lo has cuidado. Javi, 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 Javi. Tienes a todos, ¿eh? Sí, sí, o sea, tiene ahí la tropa Wuffy. De hecho, voy yo para mí también, porque aquí el puseo va a mi favor. Voy, 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 no se olviden, no se olviden del sitio. Oh, 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 oh. Oh, te has rayado. Hostia, va a ganar, te has rayado mucho, tío. Muchísimo. Lo pegaba así. Qué bonito el farmeo. ¿Te ha gustado? ¿Vale? No, pero bonito el farmeo ahora. 39, ya, ya. ¿Por qué has fallado ese básico? Es raro, ¿no? Sí, porque le ha dado, ¿no? Sí, sí. Lo has visto tú también, ¿vale? Digo, estoy loco. La verdad es que me queda todo loco. Digo, ¿qué ha pasado ahora mismo? Los dos top. Bueno, pero todos. Teemo y la moto. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no hay nadie encima arriba. Vamos a estar en Drake, te lo aclaro. Pero no pongo si va a pelearlo. Va a ganar tirado la ulti. Mi ulti no sube para una mierda. Si puedes enganchar a alguien, Barea muere. Sí, mira, esto lo pillo, ¿no? Cuidado que no hay nada. No hay... 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 Yo voy a limpiar esto. Estoy llenado de Javi. Ok. Tengo... Estoy llenado de fort. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... El muro se ha plantado, loco ¿Dónde vas? ¿Eh? Puedo ir, puedo ir, puedo ir, si no Vamos, vamos a tirar top Si, si, casi me puedo mover Claro, claro tío, si puedo mover este, es que estamos y estoy en el Wester 4 contra 4 Si me quita ese de fuego el hueco ¡Vamos! ¡Vamos! La del fuego que no puedo, que si no lo coge ¡Oh! ¡Hijo de puta! Vale, vale, back, back, back Yo al menos, eh Si, si, vas abajo Si, si, voy abajo, debajo Esperamos, no, pírate, vale, pírate, eh Pírate, corre que un hijo de puta, bueno, te pillo el Wargut Fijo, corre como un cabrón O sea, aquí me bajo, me he perdido todo ese Yo es que si Si, si me quedo Voy a padecer mucho, tío Es que tendría que defender mejor, eh, Javi Javi puede defender Una línea contra dos que tú Javi tiene un montón de habilidades para ti Sí, Javi está muerto, creo Si, si Cámbiate con, cámbiate con Kike La línea, o sea, vete tú abajo Que no, lo hace, el tren está ahora, ¿eh? La cara ya no Me voy a tener que hacerle daño, porque vosotros no vais a carrilearme, eh Javi, hijo de puta, ¿sabes? Con el puto bling que a mí te voy a ir daño, dices No, a ver Hazte lo a... 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 te... te acabas de comer un pingo aquí Varea Hazte lo a reducción de enfermento, en plan guantelete... o sea, hazte el 40% de CDR y si no hay más en el equipo yo creo que no lo hago con el pp no se muere en este caso ayer la comuna linterna por favor no pareció de la punta en tres una tortita cuando lo vea él lo explica pero con quien quieres tragar capullo que hace el fresco que hace el puto fresco no no pagan pagano olvídate que como te mira el ulti tiras a seco engancha uno pared desde ahí bueno que de esto yo creo que le meto el piemo cabrón pero aún no he llegado otro cubo, otro cubo de rey fresco a moro, a moro baria, a moro baria dame visión, dame visión, dame visión baria te lo has cargado? no, hijo de puta putas setas eh, metete la mierda esta de de mirar porque vamos estoy increíble con los lanzamientos de lucha cuidao baria 15 dame visión dame visión que si ya tenemos que estar ahí está perdidísimo que si 3 es 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 8 y que se puede montar todo en esta vida antes hemos remontado uno que hemos perdido muchísimo más que te lo diga al vareal es que te dejo poco daño en comparación por él escúchame, espérate a que hagamos kingpike que yo tengo mucho daño eh tienes que acertar vale, ahi esto Javi, por dios es la ulti tío, como yo te doy una ulti te vas a quitar ya esto hh 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 yo cuando fue hasta el critico y tal aquí que no le falta 2 objetos para la deatars Icariysta no hijo de puta lo que hagamos roberto se quedan todos con dos ganchos que debería no, es que no tenemos daño es que mira me cogen a uno y... tiene mucho más daño no, vale para que enganches yo creo que no hacemos papel pero no, es que hay que enganche tampoco pero si es que tienen mucho o sea, tiene el último alzajar el ulti de... de este... de Warwick y... creo que morías con el veneno tío puede ser oh oh no lo matas no espera que voy tío uuuh no, no, espérate que voy no, hay más flota aquí la de dios estoy yendo parado a ver, ahí se ha flipado mucho el temo pero te viene mucho más daño uuuh que vamos al de 4 abajo a dejar de rayar y de cobre hacia el coco, hostia a mi si alguien viene conmigo yo tiro torretas en nada jugamos todos juntos cuando está el 25% de la torre yo... yo la vuelo el puto manzajar nos hace mucho daño hostia aquí, aquí donde varia, aquí donde varia no, está muerto primo matarlo, matarlo matamos, matamos, matamos mucho eh vamos, vamos si no ves 4 contra 2 entonces es que nos rendimos nada, nada olvídate, 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 va a haber sorpresa ahí cuando lleguéis olvídate que no, que no, que no, que no que no, puto giri de mierda ala es que está claro, joder vamos a apagar oh tío no me jodas que vamos a rendirnos que el puto giri nano, me cago en dios vamos a rendirnos si que estaba claro, si que no se puede hacer, osea nos falta es que me ha dado una tío corre varia eh si el varia hace put para el cabrón eh hostia, hostia, se la juegan eh, se la juegan a la put como tengas el cdr igual se la liada varia, no vayas no vayas varia que estás tieso primo, ven aquí ya voy yo que llego tienes ulti pero no te la tienes precipitada, espérate no vayas varia 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 que me utiliza ¿juegas primo? estate quieto es pa asustar ahí hay cheta si pero cuidado vamonos kike ah pues se lo hemos explicado se lo hemos explicado un poquito el paga lleva 7 kills ha muerto 7 veces pero lleva 7 kills eh roberto roberto haciendo daño me pido una puta seta me cago en sus muertos una setita loco no está en la mano eh si pues pues me quita me quita fino eh un poquillo ahí de AP un poquillo ahí de AP a mí si me dejáis atrás yo lo reviviento todos hombre que tampoco yo tampoco soy tanque tanque o sea llevo un habla cliverio mazelal tienes casi 3.000 de vida no estás nada mal si pero no soy un tanque no aguanto o sea no tengo no se me quita la seta de ahí es porque temo está ahí no no y la seta que he visto justo ahí intenta que salte por los aires y lo verás yo he visto que se ha puesto una seta yo la pego un poquito eh no os peguéis no os peguéis puto giri de mierda me cago en la puta este es muy malo no no está bien donete donete si lo coges pa... uff eso lo ha dado primo eso lo ha dado ¿tienes? ¿tienes para Malzahar? vale Malzahar ya se puede pillar ¿como este? mira la revisión mira vale date sin miedo muy buena team fight chico y me he ido a por la calispe hay que dedicarse a eso que yo los coja y los mantengo en control si pero es que el problema es que 3 es nivel 10 y se piensa que puede... píllale 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 uff dejó mucho daño ya apareció de repente nás no se ha ido no se ha ido 5 muertos ¿Os habéis percatado lo que ha pasado? Sí, yo si, yo si, me estaba haciendo yo tonto para coger a mi media y he cogido al último en el misión Tengo que el Warwick ya... el Warwick ya está ahí Yo tengo... Porque puedo ir corriendo y lo matamos A menos de que se quede el último ahí Voy yo a top si quieres, Barea Vale... Está yendo el Ceresquero, pero bueno Ahora voy, ahora voy de todas maneras Me he pillado una Sanguinaria ahora en lugar de titanacrítico porque me revientan mucho Voy a ir a por una Cimitarra quizás No se Me he puesto daño de momento, se le ha tomado por culo El Ceres está parado también El Ceres está parado también Tienen por aquí, eh Vale, no estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Voy, voy, porque van a por mí, creo A ver, no, no No estoy aquí Esperadme, primo Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, eh Hay que esperar ganchos Es que en la Z es prohibido desplegarse Y esto lo está llenando mucho Tenéis que esperar a que coja algo Hay que esperar al ganchero Si ¡De un gancho! Tiene, wey, wey, wey ¡De un gancho! Uff, pues esa no era mala, la del 3 Hasta ahora, era un buen timeo ¿Qué? Puta, silencio, tío Foquean mucho, eh Sí, sí Yo no me interesa No, 5 para 5, no Hay que hacer cazadas, pero es que no entiendo Vale, yo tengo que comprar el guante, vete No os pegue, no os pegue No, mira, no os pegue No os pegue, no os pegue No os pegue, no os pegue, que me tengo que comprar el guante No, 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 no Estás para atrás Tenemos el naso, hay que ocurrir a ver O sea, uno que vaya abajo Tampoco es tan grande, o sea, si que es grande, sí Pero que si me voy ya no hay daño, eh Fuera, 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 eh, eh ¡Los pegáis! Si vienen Si quiere Hay que pulsar Las líneas Tenemos un naso Pues no No te creas que hemos perdido daño contra ellos Cuidado que estamos bien Voy bajo, voy bajo, así me curo también Si te falta el farm, dilo, ¿eh? ¿Me oyes? ¿Qué? No, no, yo sí, no puedo joder No os peguéis, no estoy, ¿eh? Yo soy el que más dañetín ahora, creo, junto con Javi Aquí estaba claro, tío, me cago en Dios Ven aquí, Pagan, Pagan, pírate ¡Corre, coño! No voy a ver, no, no, fuera, 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 ya estoy No, tío, me he muerto Voy a comprar Tío, ¿por qué me tiran el puto último? Tío, es que la torreta en medio tenemos que tirarla Sí, es lo que más nos está grabando, mira todo, mira todo nuestro Sí, pero medio es lo que más nos falta, tío O sea, tenemos que tirar Medio sí o sí A ver, yo ahora meto, ¿eh? Ahora no meto poco, pero hostia Sí, sí, pero es que el problema es que a mí me han tirado el ulti A mí si me han zajero y me tirado el ulti, lo reviento O sea, yo tengo mucho daño Y aguanto Cuidado, Barea Barea, te has jugado la vida, mi macho Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Si enganchas a uno, está muerto, Barea A ver, viene yo Y si vamos a medio Hostia puta seta, en nano Y si vamos a medio, ¿qué tal? Sí, sí, vamos a medio, vamos a medio El Draco ya no lo vamos a hacer Ah, ya la torreta, por favor Nooo Que eso era hora, media vida, tío Mirad como estoy, una seta No, no, no podemos, no podemos, no podemos, o sea O sea, a... Así todos juntos no podemos No lo limpian, sí Bueno, muy franqueo Perdón, me Estaba por aquí atrás Pues nos metemos en la jugla No, 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 jugla no, eh O sea, hay que ir A ver, a mí es jugla A ver, es intentar coger a alguien Claro Joder, es que, es que, es que tengo mucho daño Pues yo diría, eh Cuidado por el lado Mira esto, mira esto Yo tengo mucho daño, eh A ver, Kike, tú y yo detrás Quita las putas setas Si, 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 que si quitamos las putas setas Yo creo que aguantamos, tío Si, porque la quitan Vosotros, eh Uff, uff Anda, buena pareja Cuidado que Zig se queda, eh Ahí Estén por aquí Venga, venga Venga Vale, la torre la tiramos ya, sí o sí Alguien puede tanquear No, no, necesitamos minions Sí, sí, pero que da igual Tienen que defender abajo Anive se ha ido Es la que, la que no la juego Tranquilo, tranquilo Compatienta, que ahora liaremos, va No, tranquilo Si solo está este Es más, si la cogeis Venga, si es que lo digo, señor Con la V, la niña no está Si la cogeis, la matamos Vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre Es muy rápido todo, eh Vale, ya está, 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 fuera, 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 aquí yo quiero más tú lo pagas si sí sí voy a la pírate porque puedes caer ahí tío me oye probando con esto yo me cago en la puta tío el minuto todas estas tíos efe el rey me estás liando baria no maría baria estado en el p no tienes que haberte ido escogido ¿Lo puedes coger? Mira, mira, ese está bonito, toma Hostia, ¿cómo has apurado, cabrón? Vale, aguantad, que tiro arriba Fuera, 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 eh, fuera Hostia, hostia, primo Hostia, primo Hostia, primo Me cago en la puta He llevado el mapa, tío Si habíamos matado a uno, no, tío Que no, que no, que yo no me he quedado, se estaba corriendo con mi hijo puta Eh... Sabéis que me va a tirar, eh Nos matan, ¿no? No Tío, porque no me llevan ahí, malputeo, siguiente Pagar, empieza a pegar, tírate un ulti encima, loco Javi, te has equivocado, te has metido en medios, eh Y Nashor de ellos, bueno, abíate Yo salgo en 10, pero hay 3, 4 vivos A ver, el Nibidor nos cae Y una torre a lo mejor también Y la de bot Ese muere Y el Freak muere bien, sin cuidado Ah, pues no Hostia, que crítico Escuchame, Quique, eso, ¿cuánto ha metido? Pues no, no sé, primo, ahora te lo digo 900 mínimo No, mierda, mierda, mierda para mí Wow, wow Qué estilo, Quique Ya sí, pero no hace falta tanto, creo GG ¿Sí? Sí No, vale, vale, vale O sea, tiro Como que no, no Ya Una teamfight de esto lo podemos ganar, eh Una buena teamfight y ganamos Hombre, tenemos dos inhibidores abajo, eh El top es lo único que aguanta así en medio Sí, pero es que iba a tirarlo Y el servicio Se habéis rayado ahí La última esa Se habéis rayado Se ha matado al team y ya O sea, nos tenemos que haber ido Vale, que ha ayudado porque yo no Voy, 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 voy Bueno, Robert me cae bien, ¿no? Sí A mí es que los superminios me cuestan la vida Los superminios no creas, eh A ver, ¿dónde vas con todo? Que viene aquí Juntos, juntos, dejad de estar porque cuando vamos jugo a la cinta y lo hacemos Juntos, juntos, dejad de estar aquí No estás solo, ya te lo digo, ya te lo digo, ya te lo digo Verán no, no voy a poner lo que te lo digo Ya no sale en 1.16 Te hago, pues te hago, pues te hago ¿Dónde estás? ¡Están 2.000, no? Te hago, pues te hago Pues te hago, qué hago Sí Aquí hay super minions, tío, es que tampoco podemos dejarlo de lado Voy, eh No, no, vamos a defender en el medio todos juntos Que vienen con todo, vale Es que son minions con... Con esto Tienen mucho pecho, están arriba Voy arriba, bueno Todos arriba, todos arriba, voy a limpiar un poco Mmm, yo me yo me ya no lo dejaría No, 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 no Es que aquí no es correta ya Adiós Adiós No Ya el poder que sí, ya está perdido Cargata esa perra mala No lo oí Varia maguillando el KDA Tío, puto el juego de los hechizos Bueno, hoy juego hechado de todas maneras, no te creas tú Ay, Dios mío Tío, no lo hemos peleado, pero No había daño subiendo No había daño subiendo Bueno, a ver qué me dan por subir Bueno, ahora está mal Una a menos Ojo, mira el daño, eh Mirad el daño Has hecho bastante daño Joder, bastante ¿Se ha conectado bien? Bastante, se queda corto